fantástico bendecido y perdonado día para vos lección número 80 permítase me reconocer que todos mis problemas se han resuelto mi nombre es victoria capa y estamos haciendo juntos un curso de entrenamiento mental llamado un curso de milagros doy por entendido que ya viste el vídeo introductorio a toda esta serie de ejercicios pero si eso no es así todavía no lo viste porque comenzaste hoy por favor dirigite a mi vídeo introductorio sobre cómo hacer un curso de milagros para que puedas aprovecharlo mejor lección 80 y decía ayer que le estamos poniendo la tapa al sándwich o la frutilla al postre la cereza la fresa como le dicen donde vos vivís me lo escribís acá en los comentarios permítase me reconocer que mis problemas se han resuelto si estás dispuesto a reconocer tus problemas reconocerás que no tienes ninguno tu problema central se ha resuelto y no tienes ningún otro y vos hasta acá decís en serio debes sentirte en paz seguime la salvación pues depende de que lo reconozcas depende de que reconozcas que ese es el único problema y de que entiendas que ya se ha resuelto un solo problema una sola solución la salvación se ha consumado se te ha liberado de todo conflicto acepta este hecho y estarás listo para ocupar el puesto que te corresponde en el plan de dios para la salvación tu único problema se ha resuelto por el curso nos dice jesús con signos de admiración tu único problema se ha resuelto repite esto hoy para tus adentros una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra se ha resuelto gracias padre estoy convencida de que mi único problema se ha resuelto gracias padre hoy tienes derecho a la paz un problema que ya se ha resuelto no te puede perturbar asegúrate únicamente de no olvidarte que todos los problemas son uno solo sus múltiples formas no te podrán engañar mientras te acuerdes de esto un solo problema una sola solución acepta la paz que te brinda esta sencilla afirmación tengo un solo problema y ya tengo la solución completa en nuestras sesiones de práctica más largas de hoy vamos a reivindicar la paz que inevitablemente será nuestra una vez que el problema y la solución se hayan reconciliado el problema tiene que haber desaparecido porque la respuesta de dios no puede fallar al haber reconocido el problema ha reconocido la solución la solución es inherente al problema se te ha contestado y tú has aceptado la respuesta te has salvado te pido que le pongas like a este vídeo que me escribas en los comentarios algo que venga a tu mente después de realizar este ejercicio que lo compartas cómo no vas a ver tu mejor amigo que su salvación ha llegado incluso aunque sea alguien que entrena con vos un curso de milagros tal vez no vio la lección de hoy fundamental indispensable cree que tiene problemas está pidiendo un montón de milagros y sus problemas ya se han resuelto permite ahora que se te dé paz la paz que tu aceptación te brinda cierra los ojos y recibí esa recompensa reconoce que no tienes conflictos y que estás libre y en paz sobre todo recuerda que tienes un solo problema y que el problema tiene una solución en esto reside la simplicidad de la salvación por eso es por lo que su eficacia está garantizada entonces hoy con frecuencia si te parece que que no llueve es un problema que no tienes novio es un problema que no tienes dinero es un problema que hay problemas en tu trabajo es un problema hoy con frecuencia te vas a recordar que tus problemas ya se han resuelto repite la idea de hoy con absoluta convicción tan a menudo como sea posible y asegúrate en particular de aplicar la idea de hoy a cualquier problema concreto que pueda surgir di de inmediato permita se me reconocer que este problema ya se ha resuelto permita se me reconocer que este problema ya se ha resuelto propongámonos no acumular resentimientos hoy propongámonos estar libres de problemas que no existen para lograr esto sólo se requiere honestidad y honestamente te recomiendo mis clases clases de un curso de milagros por zoom con aplicaciones prácticas a tu vida para lo que creas que son tus problemas que podés poner mínimamente en duda y acercarte a la paz que está disponible para vos te invito tenés acá en la descripción del vídeo cómo contactarte conmigo cómo acceder a esos grupos en whatsapp y si querés me escribís en privado y acordamos una cita te mando un beso enorme y nos encontramos mañana para comenzar el segundo repaso de este curso apostle M fighting dueño el el ¡Gracias!